Hola amigos, yo soy Seyfer y bienvenidos a un nuevo vídeo de los lanzamientos de videojuegos de diciembre 2021. ¡Vamos con la intro! Bueno amigos, vamos a arrancar con los lanzamientos de videojuegos de diciembre de 2021. Arrancamos el 2 de diciembre con el Anvil Bound Breakers para PC. Conviértete en un breaker en busca de reliquias llamadas Cajas Fuertes de civilizaciones alienígenas desconocidas. Lucha contra jefes poderosos, fortalece tu personaje con el poder de las reliquias y colabora junto con tus amigos para ser el primero en llegar a la galaxia más lejana a dónde. ¡Gracias! 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 2 de Diciembre Arch Veil para Nintendo Switch y PC Toma tu arma en este mundo de RPG infierno de balas Y embárcate en un viaje para corregir errores de hace mucho tiempo Solo tú puedes derrotar a las fuerzas malignas de los guardianes imperecederos Y reunir al mundo con el legendario Arch Veil Arch Veil 2 de Diciembre Century Age of Ashes Para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y PC Es un shooter online donde montas dragones en batallas en equipos de 6 vs 6 Mejora tus habilidades con diferentes clases y dragones Compite en intensas batallas en coliseos Y domina los cielos con tu equipo en frenéticos combates aéreos Misterios Misterios ¡Gracias! 2 de diciembre, Downless para PlayStation 5 y Xbox Series X y S Es un videojuego de acción multijugador desarrollado por Phoenix Labs que nos propone encarnar el papel de un Slayer, un cazador experimentado que deberá sobrevivir en la zona de las islas fragmentadas y abatir piezas gigantes en forma de monstruos conocidos como los Behemons Mezclando rol y acción podemos avanzar en un mundo de fantasía oscura tecnológica en solitario y acompañados por hasta 4 jugadores ¡No! ¡Vamos! 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 2 de diciembre, Solar Ash para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Es un videojuego de aventura, acción y exploración con rompecabezas en el que jugadores controlarán a Rey, que forma parte de los Ballrunner, quien se sumerge en el Ultra Void, un agujero negro gigantesco que destruirá su planeta y muchos otros mundos si no conseguimos evitarlo. Su interior está repleto de paisajes oníricos y escenarios de arquitectura imposibles por los que Rey se moverá con movimientos gráciles. Todo lo que se toucha, se transforma en el Ás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 de diciembre, Warhammer 40.000 Battle Sector para PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series X y S. Experimenta como cada explosión te sacude los huesos y como cada embestida te parte el alma en Warhammer 40.000 Battle Sector, el frenético juego de estrategia por turnos de batallas campales definitivo que te llevará a los campos de batalla del milenio 41. 1 de diciembre, Warhammer 41.000 Battle Sector para PlayStation 4, Xbox One y Xbox One y Xbox One y Xbox One. There is no hope. For hope breeds despair. There can be no doubt. For doubt begins fear. There is no salvation but that granted by the Emperor. The only righteous power Is the destruction of his enemies In the grim darkness of the far future. 3 de diciembre, Big Brain Academy Brain vs Brain para Nintendo Switch. Enfréntate a una serie de complejos ejercicios que pondrán a prueba tu agilidad mental. Juega en una gran variedad de diversos y veloces ejercicios como memorizar una serie de números, identificar imágenes de animales que se enfocarán lentamente o guiar un tren a su destino. Compite con tu familia y tus amigos en partidas de 4 jugadores para ver quién obtiene la mejor puntuación. Todos podrán jugar juntos en diferentes niveles de dificultad. Así que los niños podrán competir contra los adultos en una batalla cerebral. ¡Suscríbete al canal! Hey, what are you playing? I'm about to play Match Blast. Do you want to play? Sure. 3, 2, 1, go! Oh wait, no. No, just too quick. Uh, don't. You're so fast. Got it. Let's do it. Ready? Oh, I see it. I'm back in motion. Here we go. Oh, wait, there's the last. You're not going to get this. Oh, no. And another 20 points. Let's go. How are you leaving? I'm literally on it today. Wait. Wait. I don't mean to flex, but. Yes! All right. Let's do it. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Parece que... ¡Yahoo! ¡Oh! 3 de diciembre, Disney Magical World 2 Enchanted Edition para Nintendo Switch. Será un título de corte similar a lo visto en Animal Crossing y Tomadachi Life, aunque con la particularidad de contar con una gran cantidad de minijuegos de temática Disney, así como con muchos personajes creados por esta famosa compañía. En el juego aparecerán más de 120 personajes diferentes del extenso universo de Disney, y se pondrán realizar múltiples actividades con ellos, como surfear o ir al spa, pero también pescar, cuidar el jardín, etc. Asimismo, se podrán crear más de 3.000 ítems distintos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3 de diciembre, Icarus para PC es un juego de supervivencia JCE por sesión para hasta 8 jugadores en modo cooperativo o en solitario. Explora los terrenos alienígenas salvajes después de una terraformación fallida, sobrevive el tiempo suficiente y regresa a órbita para fabricar más tecnología avanzada. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. Gracias a la kunochi Aiko y a su banda de asesinos para dar casa a los fantasmas de su pasado. My blade is sharp. You stay down. Nothing personal. Taking aim. Why is there shooting? No challenge. The story is still being written. So many tricks. Stick and stab. Elegant landing. I have a question. Yes? We do this for Mugen. How? Elegant death. None shall remain standing. 6 de diciembre. This is the president para PC. Es un thriller político. Eres un líder electo con un pasado turbio. De ti depende abusar del cargo más poderoso del mundo para escapar de los crímenes de tu pasado. Aunque eso hunda al país en el caos más absoluto. You're the newly elected president, and you need to change the United States Constitution to escape justice. How do you do that? Well, that's fairly obvious, isn't it? You'll force Congress to support your amendment, get the Supreme Court on your side to initiate a popular vote, and deploy all possible tricks and deception, some dimwits might even say crimes, to win it. Just don't get impeached before doing all that. And you're golden. But the road to lifelong immunity is full of pitfalls, and you'll need to remember to clean up the daily messes that arise. Some might even call these distractions presidential duties. Score some easy points by price-capping video games and banning online advertising, but why limit yourself to ads alone? Let's regulate the whole internet. Our friends in China could use some help with censorship anyway. Or how about rescuing Russia's president who's been overthrown by his opponent? Sending a hamster into space is one of the more reasonable choices, right next to helping a serial killer escape prison. Oh, and I almost forgot about discovering you-know-who's secret nuclear weapon. Of course, your team members may dislike some of your decisions, but it doesn't always hurt to remind them who's helping cover up their dirty little secrets. Things like gambling, alcohol, and domestic violence, just to name a few. Thugs, hackers, journalists, lawyers. You need a variety of talents, and no matter how differently they may feel about the nature of their work, there is no moral dilemma that cannot be solved with a juicy Christmas bonus from our charity fund. Some might call it morally ambiguous, but others are realists, like yourself. This is the world we live in. Why not take the lemons and make some lemonade? Americans can put their faith in their cute little separation of powers all they want, but no one, and I mean no one, can resist our methods of persuasion. And not only because they realize the ethical implications of their actions, but also because deep down they already know nothing can separate power from you. 7 de diciembre, Asterix and Obelix slam them all para PC. Asterix y Obelix regresa en una nueva aventura llena de bofetadas, juega como Asterix y Obelix y atraviesa los paisajes más icónicos de la saga mientras te enfrentas a multitud de enemigos en un beat'em up lleno de acción y bofetadas. The year is 50 BC. Gaul is entirely occupied by the Romans. Well, not entirely. One small village of indomitable Gauls still holds out against the invaders. And life is not easy for the Roman legionaries who garrison the fortified camps of Totorum, Aquarium, Laudanum and Compendium. Our story begins in the forest, not far from the small village we know so well. Let's take advantage of this lovely day to go hunt some boars, Obelix. Oh, yes. Goody, goody, goody. Dogmatics is up for a walk too. Her dogmatics. 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 ¡Vamos bien, HOT! ¡Vamos a dejar hasta los confines de Idailin e incluso a la luna! ¡Vamos bien, HOT! ¡Vamos bien, HOT! ¡Vamos! 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 ¡Alizé! ¡Vamos! 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 I need your help to get to the truth. I'm here for you. Don't forget that. That's what my brother told me. Then he died. This is your home now, for as long as you'd like. And I'm still here. I love you, Gabe. Alone. What are you gonna do now? I need to find out exactly what happened that night. For myself. And for Gabe. Oh my God. I feel like I should warn you though. You might not get the kind of closure you're looking for. But if I use my power, I can reveal their secrets. I can see inside their heart. But at what cost? I know who you are. I see the truth about you. I see the worst parts of you. I'm not giving up. Not ever. I see the first part of the game. But I know. There is no longer. Should I give up other parts of the game? I know. I know. If you feel like. You'll be in the middle of the game, I know. It's your turn. You can see your target. This is your target. organización terrorista que está causando estragos en el país ficticio de Europa del Este de Salobia. ¡Gracias! ¡Supresión de fuego! ¡Deploya la cámara! ¿Qué está aquí? ¿Está en el barrio? ¿Está en el barrio? ¡Estoy en el barrio! ¡Estoy en el barrio! ¡Estoy en el barrio! ¡Suscríbete! 7 de diciembre, Twilight Minute, para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. Es un juego independiente que trata sobre un hombre atrapado en un bucle de tiempo. Deberemos estar pendientes al drama que transcurre en una habitación durante periodos cortos de tiempo, compartiendo lo que ocurre con la otra persona e intentando descifrar el enigma que lo atenaza todo. So when is a dessert not just a dessert? I have something to share. So? Okay, look, I clearly haven't opened it yet. And I know there are baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? Look, I know this sounds weird, but the day's repeating itself. What are you talking about? I've done it before. Just listen. I haven't figured out how to all work yet. But for example, if I get beat up, I go back to the start of the evening. What? In the next few minutes, a cop is going to knock on our door. This is some kind of sick joke. He's going to hurt us. You got to go. I'll leave you alone? Police! You're under arrest for your father's murder eight years ago. My father. Please. You must be thinking of someone else. Ah, no, please stop. I know the truth. I'm not lying. I just said no more games. Everything, all of it. Things like this just don't get forgiven. 7 de diciembre. White Shadows para PC. Los lobos te vigilan. Adentrate en este fascinante y cruel distopía en el que nuestra heroína, Revenger, recorrerá las alturas más iluminadas de la ciudad y sus profundidades más oscuras en un peligroso viaje en busca de su destino en un mundo donde la esperanza escasea. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 7 de Diciembre, Wolf Tried para PC. Combate, intercambio y gestiona en este sofisticado juego de rol sobre tres amigos. Su destino y el del mundo dependen de las batallas de Mets gigantes. Repáralos y mejóralos para vencer a nuevos rivales y acepta trabajitos para pagar las facturas. ¡Gracias! 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 8 de Diciembre, Halo Infinite para Xbox One, Xbox Series X y S y PC. Cuando toda esperanza se pierde y el destino de la humanidad pende de un hilo, el jefe maestro está listo para enfrentarse al enemigo más despiadado al que jamás haya hecho frente. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Algo se acercó. No eres el futuro. ¡Suscríbete al canal! 8 de diciembre, Sam & Max Beyond Time & Space para Xbox One, Nintendo Switch y PC. La policía freelance vuelve en una nueva versión remasterizada de su segunda temporada. Los zombies bailarán, los mariachis cantarán, un robot gigante destrozará las calles y cuando las vidas de sus amigos estén en juego, Sam y Max arriesgarán hasta sus almas para arreglarlo todo. No, 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 no. ¡Ah! Ha! Laundering Bermuda Triangles, strange radio transmissions. Don't you see? It's T-H-E-M. You want to jump in? You can read my mind, Sam. God, I hope not. Sam, they're all babies. They're more frightened of you than you are of them. It's the end of our civilization. It's the end of our civilization. It's the end of our civilization. And you can save us all. We'll take the case. Oh boy. Real detective work. Aw, it's adorable. I think it might be a warning, Sam. Welcome, creatures of the night, to the zombie factory. Just every soul I take, my army grows larger. What do you think you're doing? You know, the usual. Traveling through time and stuff. We've been living over the gateway to hell all this time and never took advantage of it. Unwittingly bringing about the apocalypse is a first for us. I'm liking the sound of this more and more. They've come for us, Max. Yep, we're screwed. Gee, I got so wrapped up in the story. I forgot to think of a plan. We could make. 8 de diciembre. Transient. Para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Se trata de un juego de terror de inspiración Lovecraftiana que nos lleva a un futuro post apocalíptico. Los pocos humanos que quedan sobreviven en Dumb City, una ciudad aislada del exterior para protegerse de un ambiente hostil. Randolph Carter es miembro de un grupo de piratas informáticos llamado Odin, quienes funcionan como mercenarios, pero un día descubre una verdad inconfesable que le hará cuestionarse su propia existencia. Creatives live in your own dream worlds. To a certain place you're seeing us. Once more you enter this place of desolation and ruin. Long have I watched you, your every waking and every passing. Carter. Heed my words, and return to your own waking reality, wanderer. You cannot comprehend the implications this place has for your kind. If you're reading this message, it means that I have failed you. Only a handful of your kind could reach this point. Who are you people? Listen to me. All of us are in grave danger. That is hearsay about someone called Epidion. You must focus. I know you. It can even enter your mind and your dreams without a connection. This all happened because of that right of transfiguration of yours. I want to prevent you and the others who shall be offered. What did we do? Who is hunting us down? We will meet very soon. Oh God. 9th of December. After the Fall. For PlayStation VR and PC. Of the creators of Arizona Sunshine. A FPS of action and virtual reality. That faces 4 players in a fight for the survival. Wow. Not creepy at all. Stay focused. Find what you can. And meet me back here. Let's go. Uh huh. Roger that. Find what you can, she said. Ha! Frozen blood usually means... Chat fight. Oh shit. Malia! Malia! Are you okay? Malia? I've got something more of the looting coming. Run! Take this! You still got the launcher? You still have some freaking movies and light them up! Oh crap! Over here! Get in quick! Come on! Smash the red coming! No! No! Too close! Going to the ball sure hits differently these days. Don't you think? 9th of December. Break Water. Para PC. Aventurate en un mundo oceánico. En constante cambio. Que evoluciona la forma. En que interactúas con el agua. Únete a tus amigos para nadar, navegar y volar para encontrar nuevas islas con recursos únicos para construir, crear y sobrevivir. Enrique, todo el mundo oceánico. Fift tres. Aventura. No, la la la. Compartilio. Necesitas de las cincas. Ahoy. Tragal. Deja. Deja. D��. Tej. Deja. Deja. Moshe. ¡Gracias! 9 de diciembre, Loop Hero para Nintendo Switch El Lynch ha lanzado el mundo entero a un bucle interporal y ha sumergido a sus habitantes en un caos sin fin Utiliza una baraja creciente de cartas míticas para situar enemigos, edificios y terrenos en cada bucle de expedición único para el valiente héroe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Xbox One, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC Monopoly, como nunca antes lo has visto Con rondas más cortas, compite contra otros jugadores por las caóticas calles de Monopoly City Recolecta recursos, compra y mejora propiedades, molesta a tus oponentes y evita sus trucos para ganar la carrera por la riqueza ¡Suscríbete al canal! 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 Como la vieja bruja del bosque explora un campo extraño, recolecta ingredientes mágicos, elabora hechizos mágicos y juzga a un elenco de personajes caprichosos ¡Suscríbete al canal! 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 10 de diciembre, Siberia The World Before, para PC, vive un periplo a través de los continentes y las épocas para recomponer el rompecabezas de una vida. ¿A un painting? De alguien que estoy buscando, una chica que parece como yo. De hecho, ella se parece como tú. Desde la muerte de mamá, la chica en la foto ha dado un motivo para seguir adelante, como una especie de colonia, algo para mantener mi esperanza en. La historia de la historia de tu pintura comenzó. Un grupo de científicos quedó en el refugio para preparar una expedición a un lugar cercano en el norte. Estas fueron mi última esperanza. Como lo demás en la vida, hay que tener un compromiso para obtener lo que uno desea. 13 de diciembre, Shovel Knight Pocket Dungeons. Para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Adéntrate con Shovel Knight en las profundidades de Pocket Dungeons, en una mezcla de aventuras y rompecabezas llena de acción como nunca otra. ¡Gracias! 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 15 de diciembre a Eterna Noctis para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y PC. Es un desafiante juego en 2D al estilo metroidvania dibujado a mano que combina intensos combates con secciones de plataformas en las que poner a prueba tu habilidad. Conviértete en el rey de la oscuridad en un viaje épico a través de 16 áreas conectadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 16 de diciembre, Alfred Hitchcock Vértigo para PC. ¿Puedes fiarte de tu mente? Sumérgete en un nuevo tipo de thriller psicológico que juega con los límites entre ilusión y realidad, libremente inspirado en el universo de Alfred Hitchcock. ¡Suscríbete al canal! 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 You should be able to escape when the security doors reopen at 6am. Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will help you find it. I promise. Please make your way to the front of the building, where you will be given novelty glasses, a voucher for one free soda refill, and where you will sign a legal disclaimer releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night, and we'll see you again soon. Would you like to take a short survey about your experience? In the field of pixel art, in which we will find a gigantic variety of weapons, and in which we will be able to use the power of the elemental spirits in a journey to solve the mysteries of the labirinto that gives the title to the game. We'll see you again soon. We'll see you again soon. I'll see you again soon. 16 de diciembre, The Gun para Xbox One, Xbox Series X y S y PC Nos invitará a recorrer un extraño planeta en el que nos toparemos con enemigos aterradores y puzles mientras intentamos descubrir los misterios que se esconden en este mundo El objetivo será el de salvarlo del parásito que está consumiendo poco a poco para así devolverlo a la normalidad De este modo podremos absorber la suciedad contaminante y usarla para manipular los entornos y combatir contra los monstruos que vayan apareciendo Además de hacer un gran énfasis en la exploración Approaching orbit, scan's a no-go ¿Sure you want a drop here? Oh yeah, already lacing up my boots back here What we got? Another good-for-nothing space rock Whoa Hold on, let me check Find anything good? Bex, you're not going to believe this Ouch, what the What the the earth is ¡Suscríbete al canal! Pero estos fueron los más importantes que he visto en varios canales y en varias páginas Bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido informativo Ya saben, si les gustó denle like, comentenme en la caja de comentarios Compártanlo con sus amigos, no se olviden de activar la campanita Y si no estás suscrito, suscríbete al canal que es gratis y subo videos todos los días ¡Chau! ¡Y vamos por más! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!